La poesía nos habita, la poesía nos habita desde siempre, duerme en nuestras camas, la bebemos con el café del desayuno, la callamos al trabajar, aunque se filtre algunas veces y la acostamos a dormir en las camas de nuestros hijos. Lontano amor Vendaval furioso, noche oscura, entre las brumas tú, un recuerdo, solo eso, amor lejano, amor ausente, lontano amor. Quiero verte, sentirte cerca, tu aliento cálido, tus manos un roce, solo eso, entre las brumas tú, amor lejano, lontano amor, amor ausente. Ya.